Ejército TV, todo por la patria. Hemos tenido hoy, esta tarde, una reunión de gran importancia con el coronel Paniagua, a donde le estamos exponiendo los problemas que tenemos nosotros de abigiato y la inseguridad en el campo. Necesitamos del Ejército aquí en el campo, necesitamos apoyo, ¿verdad? Y como productores, no les ordenamos, pero sí les demandamos de que estamos en grandes problemas porque la delincuencia en este lugar se ha proliferado y está inaguantable. Ya nos perdieron el respeto y no hayamos que hacer. Nosotros necesitamos que el Ejército de Nicaragua nos apoye para poder proteger nuestro ganado porque estamos en una situación de abigeo que ya el productor no haya que hacer y no podemos hacerlo solos. Por lo que hemos visto que han hecho en otros municipios que han tenido resultados óptimos en contra de la delincuencia, creemos que eso mismo va a pasar aquí en Guadalala, que nos van a apoyar y se va a combatir a la delincuencia con una institución autorizada para darle seguimiento a la delincuencia y seguridad a los productores de... Si el Ejército se lograra mantener en el campo, tenía una bendición grande para nosotros los trabajadores del campo, los campesinos que somos productores, ganaderos, deriva una de las bendiciones más grandes que el Ejército permaneciera en la zona donde vivimos nosotros. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.